La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones Se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos Económico, Ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay milas que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones ¡Mira! ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y sales manejando Easy Car Seguimos en la entrevista Gracias por estar conectándose, mucha gente que lo ha hecho a esta hora Por los pequeños problemas que tuvimos de inicio de la transmisión Y hay gente que nos está preguntando qué pasó con Miguel Ángel Yo quiero que la gente que ya estaba aquí, que yo hice la explicación La voy a hacer de nuevo sin ningún problema Pero cuando pregunten por Miguel Ángel, él tuvo que salir a una diligencia personal, familiar Y que lo obligó a estar fuera del Estado Entonces, él va a retornar en el momento que ya resuelva su situación Y estará de nuevo con todos ustedes como todas las noches Miguel Ángel no ha pasado absolutamente nada Cálmense, tranquilo Él sigue siendo el titular de la entrevista y seguirá siendo Además, no hay ningún problema, no hay alarma No tienen por qué alarmarse ni nada Porque me pregunta Inler, por favor, di qué pasó con Miguel Ángel Y si nos vuelven a preguntar Gracias a toda la familia de la entrevista que está aquí a través del chat Gracias por preguntar, por preocuparse por Miguel Ángel Pero no pasa nada Está ausente, quizás hoy, mañana Pero ya estará de regreso muy pronto Muy pronto Y por eso es que ustedes tampoco lo ven en su transmisión diaria Que tiene a través de su canal de YouTube Bueno, volvemos a retomar El que pregunta, a ustedes mismos le contestan Así que, gracias a toda la comunidad Porque eso nos ayuda a todos nosotros también para ir adelantando Fíjense Yo lo voy a decir de una forma muy coloquial Porque es lo que se me ocurre El rabo de María Corina es Dios dado Para donde va María Corina, atrás tiene Dios dado cabello De verdad Ustedes ven, fue para portuguesa, estaba en portuguesa Fue para Falcón, estaba en Falcón Estaba en Trujillo, se fue para Trujillo Para ver con sus ojos la esperanza Para ver con sus ojos, que ya vamos a ver más adelante Lo que despierta a María Corina Machado O para qué Pero bueno, en fin Ellos verán qué están haciendo Dios dado cabello hablaba justamente De que la oposición En su afán De querer desprestigiar De decir inmundo González Todo eso Como ellos cuando no tienen argumentos Ellos lo que hacen es ofender Argumentos no tienen Entonces, hoy decía que Que la oposición, chicos Que la oposición es mala Gobernando Y yo me pregunto Y les pregunto a todos ustedes Que están aquí La oposición Ellos son buenos gobernando Son muy eficientes Dios dado cabello Lo agarro de Polianalítica Afirmó que la oposición Es muy mala siendo oposición Pero peor cuando gobierna Nosotros estamos obligados A decir los errores Que ellos tienen gobernando Hemos estado en esta lucha A pesar de los ataques Los bloqueos Y las sanciones Usted habrá visto Mayor cinismo En las palabras de Dios dado Escuchemos A Dios dado cabello Desde Trujillo Rodando ahora Y pasé por Betty Joque Aquí está la alcaldesa Sonia Eso es una belleza del pueblo Perdónenme Bien bonito está el pueblo Entramos aquí Y hay dolor Hay dolor Porque la oposición es muy mala Haciendo oposición Pero es peor cuando gobierna Es peor cuando gobierna Nosotros estamos obligados También a decir Los errores que ellos tienen gobernando Denunciarlos todos los días Es decir Hacerles oposición Porque nosotros hemos estado En esta lucha A pesar de los ataques A pesar de los bloqueos Las sanciones Aquí nadie ha visto Guabinia Nicolás Al contrario Posición firme Firme con firmeza Mano de hierro Pero también mucho equilibrio Y mucho pulso Para dirigir esta guerra Y ahí vamos Victorioso Nada más y nada menos Que contra el imperialismo norteamericano Bueno pero Como dice Miguel Ángel El diablo está en los detalles ¿Por qué lo digo? Hermano Porque están reconociendo Que la oposición va a gobernar Cuando ellos hablan Que la oposición es mala gobernando Porque saben que la oposición Va a gobernar el país Punto O sea Hagan lo que hagan Ellos mismos se delatan Y que lo haga Dios dado Con esa guerra interna Que tiene con Maduro Con esa guerra A muerte A cuchillo Que hay dentro del chavismo Se lo está diciendo A ellos mismos Que la oposición es mala gobernando O sea que van a gobernar Le están alertando Malos son ellos Por supuesto que nadie le cree Que los malos son ellos Que por eso es que tienen El 80% del rechazo En el país Si ellos fuese tan buenos Fuese el contrario A los números No les parece A ver Y por cierto Al lado tuyo Dios dado Estaba Gerardo Márquez El gobernador De la estrada Trujillo Que cobardemente Hay que recordar Cobardemente Le dijo a todos Aquellos que estaban No una Sino dos veces Dios dado Gerardo Mandó a caerle A carajazos No digo la palabra Bueno chico Lo voy a decir Le mandó a caer a coñazos María Corina Está María Corina En Trujillo Y tú estás Al lado de Dios dado Protegido por Dios dado ¿Qué pasó Gerardo Márquez? ¿Qué pasó? No tienes las que te conté puestas Que mandaste a la gente para allá A ver cómo te iba a responder A la gente Anda Tú hubiese ido Dónde estaba María Corina ¿Dónde estaba María Corina? Lo vamos a ver A través de su cuenta Del comando Venezuela Comando con Venezuela Estaba en Pampán Según entiendo Dice esto es indetenible Así reciben en la pastora Frente a la Frontera entre los estados Lara y Trujillo A la líder opositora María Corina Machado Veamos Cómo la gente lo recibe Cómo la gente salía a correr Vamos 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 Dale El play a ese video Miren 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 Ahí está Ese furor Ese furor Ese furor Ese furor de María Corina Ese furor de María Corina Pero además A través de la cuenta De María Corina Machado Ella colgó En su cuenta De Instagram Un video De seis minutos Vamos a ver Que es la parte inicial Y después lo adelantamos Y como el minuto tres Más o menos Vamos a ir viendo Lo que es la emoción Vamos a ponerlo De una vez al aire Jessica Que además Hoy me asiste Yo estoy de lujo Hoy me asiste La catuar No me lleva nada Jessica Vallenilla Está conmigo allá En el bar Ocupando mi espacio Pero gracias Jessica Por estar conmigo En la noche A ver María Corina En pam pam Dale dale Vamos a rodarlo Jessica Chéverísimo Para que la gente vea A ver si es verdad Que está Que la oposición Es tan mala Tan mala Es que mira Como reciben A María Corina En pam pam Veamos A ver Ya lo vamos a ver Me dice Jessica Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Para que ustedes vean Esa emoción De la gente Cuando tú ves Justamente Cuando María Corina Llega a cada pueblo Estaba ahorita Eso lo que vivimos ahorita Fue en la frontera Entre Trujillo Y Lara Y ahora entonces Se va a pam pam Y ha estado Justamente En distintos actos Que vamos a escuchar A María Corina Pero la emoción La decisión Del pueblo venezolano Está tomada La decisión Está tomada Que el 28 de julio Edmundo González Sería el presidente De la República De Venezuela Es un proceso Que no va a ser mucho Lo saben No va a ser nada fácil Ese proceso Que hay O que va a haber Esa gobernabilidad Es un proceso De negociación De hecho Edmundo González Lo ha dicho Aquí yo no lo veo Al sabismo como enemigo Aquí tenemos que sentarnos En una mesa Similar a esta Y nos vamos a sentar Maduro El otro Y el otro Y respetarnos Todos No la tiene La tiene Simón Disculpa No te dije La tiene Simón En el Uplay de hoy Sorry Fue mi error La tiene Simón En el Uplay de hoy Dice María Corina Machado En Pam Pam Es verdad Jessica Sorry Pero veamos entonces Si Simón la puede rodar Ok Ahí está Vente conmigo Gerardo Y después como el minuto 3 en adelante También Simón Cuando ya está llegando Todo el mundo sale a abrazar Todo el mundo sale a saludar A María Corina Machado Ahí está Vean Vean Agées Amén Agées En the ¡Gracias por ver el video! La emoción, el liderazgo que ejerce María Corina Machado, ahí están, ustedes la ven, como María Corina Machado la recibe, como la gente vuelca esa esperanza en una líder y saben que ella no es la candidata, pero tiene el liderazgo del país, tiene la confianza de los venezolanos y además ella está haciendo su trabajo de hacer la campaña, ayudando a hacer la campaña del doctor Edmundo González Urrutia, que es el candidato de manera unánime de la plataforma unitaria. Ustedes lo ven, es que es impresionante, una cosa es verlo, yo estaba conversando hace esta tarde con gente allá de Trujillo y me decía, no, no, es que esto se le para los pelos a cualquiera, me decía. Lo que está generando María Corina Machado en cada rincón del país, en cada pueblito, estos no son gente, mire, fíjense, no son personas que van en autobuses, como las caravanas de autobuses que hay en el chavismo, como las caravanas de autobuses que hay en otros actos de los jalacranes. Usted ve la gente de a pie caminando, hermano, saliendo de sus casas. Eso ocurre, eso es lo que ha generado María Corina Machado, que por cierto mañana sigue en Trujillo. Vamos a ver, para informarles a la gente que es de Trujillo, ¿dónde va a estar María Corina Machado mañana? Va a estar justamente nueve, jueves, nueve de mayo, en Valera, entrada de Morón, calle principal, a las diez de la mañana, y en Trujillo, capital, en el sector Santa Rosa, a las tres de la tarde. ¿Estará Diosdado mañana también allí? ¿Qué apuestan? ¿Qué apuestan? Estará Diosdado también mañana ahí en esa actividad de María Corina Machado. Déjame ver qué otra cosa tengo aquí pendiente, porque yo creo que nosotros... Juan Pablo Guanipa. Vamos a ver, mientras María Corina hace ese trabajo, el trabajo de calle, el trabajo que le ha dado ese liderazgo, estaba rescato de las redes de Juan Pablo Guanipa, quien fue vicepresidenta de aquella Asamblea Nacional Extinta del año 2015, bueno, que todavía funciona, así sea con comisiones delegadas, pero él estuvo, ha sido papel fundamental en las actividades hechas en el Estado Zulia, de María Corina y de la unidad, de la plataforma, estuvo con Edmundo González. Y veamos qué decía Juan Pablo Guanipa en esa pequeña reunión. ¿Qué le dijo Edmundo González a Juan Pablo Guanipa? Reunido con él. Veamos. Me honra mucho estar con el próximo presidente de todos los venezolanos, Edmundo González, quien les va a dar un brevísimo mensaje a través de mis redes. Adelante, Edmundo. Buenos días, queridos amigos, desde aquí, desde nuestra sala de trabajo, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos trabajando con ahínco, con gran entusiasmo, para cumplir lo que aspiramos todos, que es la reconstrucción democrática de Venezuela, la reinstitucionalización y la paz y diálogo para todos los venezolanos. Muchas gracias, presidente. ¡Que viva Venezuela libre! Así es, importantísimo. Fíjense, yo les voy a decir lo que siempre recalco también. Una cosa es que yo quiero que ustedes entiendan que la intención de voto, eso es indudable, está a favor de Edmundo González. Eso, unas encuestas dan 60-20, otras dan 80, un poquito más, 80-18. Pero eso es indudable que Edmundo González es el que lidera todas las intenciones de voto. ¡Ojo! Intención de voto no significa voto efectivo. O sea, ¿a qué me quiero referir? Como lo hago siempre, usted tiene que el 28 de julio salir a votar, a salir a defender los votos. No es que la intención... ¡Ah! Ese triunfalismo. ¡Ay no! Que tenemos intención de voto de 70-30 o de 80-20. Pero si usted no sale a votar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ha ocurrido episodio, y por cierto, Juan Pablo Guanipa me lo decía en su campaña cuando fue gobernador y que después le quisieron que se arrastrara ante la Asamblea Constituyente para que los juramentarios no quiso. Me dijo, mira, yo tenía intenciones de voto a Ender cerca del 70-30. Y cuando fue la elección, y eso me dijo, eso fue un aprendizaje que yo tuve, la diferencia con Arras Cárdenas se redujo de 51 a 49. ¿Qué significaba? Intención de voto es una cosa, y el voto efectivo que usted tiene que hacer el día de las elecciones es otra cosa. Vamos a tener que... vamos a hacer la segunda pausa y ya vinimos con más con nuestro primer invitado de la noche.